Volví y me senté aquí tranquilo, estoy en una sillita más tranquilo, ustedes me pueden ver que estoy más relajado. Sí, miren, señores, en San Francisco de Pacolís mucha activación con las autoridades, la encargada de salud pública, la capitana, ahí te lo cuento. Valeria Sánchez. Valeria Sánchez, hoy estaban reunidos, el comité que todavía está activo, encabezado por sectores de la iglesia, la gobernación, la defensa civil, y estaban hablando sobre el consejo, sobre lo que se está, y las medidas que se tanto deben de tomar ahora con este virus, que no podemos esperar que siga creciendo San Francisco de Pacolís para tomar las medidas, como sucedió al principio. Mucha gente se le cuidó, las mismas autoridades, porque no tomaban las medidas a tiempo. Ahora estamos a tiempo, estamos viendo la situación en Santiago, ahí mismo, a unos 60 kilómetros de nosotros, sí, como 60 kilómetros de nosotros, estamos hablando de que debemos de tomar las medidas. Y qué bueno que este comité está reunido y que está dando a conocer alguna medida. Yo no sé si el señor director tiene ya la imagen de las declaraciones de la directora de Regional de Educación. Vamos a escucharla. La Dirección Provincial de Salud Duarte, como permanentemente ha venido realizando durante todo este tiempo la pandemia, continúa con las acciones de vigilancia epidemiológica, dándole seguimiento a los casos que han sido identificados y a los probables contactos de esos casos en cada una de las comunidades, según recibimos esos reportes y también lo que están en aislamiento hospitalario en los diferentes centros de salud de la provincia. Nosotros hemos tenido una tendencia, como ustedes saben, durante los últimos dos meses, progresivamente distribuyendo el número de casos, el número de fallecidos, y también los indicadores de positividad de las pruebas que hemos venido realizando en la provincia. Sin embargo, como era de esperarse, a raíz de la apertura que se ha dado progresivamente de las actividades laborales, de las actividades económicas y de las actividades sociales, incluyendo el proceso eleccionario que recientemente finalizó, pues hemos experimentado un incremento en los casos nuevos, tanto lo que tenemos en aislamiento domiciliario como lo que está en aislamiento en los diferentes centros de salud de la provincia. Hemos tenido algunos casos de fallecimiento también en estos primeros días del mes, pero es una situación que está bajo control. Yo quiero señalar, en este momento tenemos 64 pacientes ingresados en los centros de salud nuestros. A veces podemos pensar que es un número significativo, pero yo quiero aclarar, por muchas preguntas que muchas veces nos hacen, que no todos estos casos corresponden a la provincia de Duarte. A raíz del cierre para COVID en el Hospital San Vicente de Pau, la apertura a otras especialidades, y la designación del Centro de Reglamento de Guisa como el centro fundamental desde el punto de vista del servicio público, para lo que es el tratamiento de los casos COVID, nosotros estamos recibiendo pacientes de las diferentes provincias de la región. O sea, no son solamente pacientes nuestros, sino de diferentes provincias de la región, incluyendo Santiago, otros casos en un término incluso de Santo Domingo. En este momento, de estos 64 pacientes que tenemos ingresados, 9 están en cuidados intensivos, de los cuales solamente 3 personas están en cuidados intensivos pertenecientes a la provincia de Duarte. O sea, que la mayoría de los casos que tenemos en la provincia de Duarte, gracias a Dios, son casos que están sintomáticos, pero que pueden tener su aislamiento domiciliario, o pueden tener aislamiento hospitalario, pero no están en condiciones de gravedad. Tenemos en aislamiento hospitalario 55 personas, de las cuales 34 son de la provincia de Duarte. Ahora bien, siempre hemos aclarado que muchas veces se tiene la sintomatología, y se puede tener alguna prueba rápida, positiva, pero siempre aclaramos que son casos... Bueno, ahí Raquel, estuvimos escuchando el reporte de lo que es este Consejo de Desarrollo, que se está reuniendo el padre Isaac, que encabeza... Consejo Económico y Social. Sí, está también la defensa CD, la gobernación, la alcaldía... Aunque no vi ahí, no alcancé a ver ahí al alcalde, pero yo creo que estaba ahí, el alcalde sí quedó en el jefe de la ruta. Ellos mandan representantes normalmente, pero las instituciones como tal están representadas siempre. Y enhorabuena, han hecho un trabajo excelente de seguimiento, de mostrar iniciativas, y sobre todo el Plan Duarte funcionó. Ahora, lo que podemos criticar, que no se ejecutó desde el principio, cuando vimos el desbordamiento de los casos. Quizás no fue en el tiempo correcto, pero sí luego funcionó. Las prácticas, las acciones que contempla el plan. Eso es lo que ella decía, que no queremos volver a esas estadísticas, a ese tiempo, sobre todo, de desbordamiento de casos. Eso es así. Bueno, cambiando de tema, hoy la Policía Nacional, encabezada por su relacionador público, el programa Sierra de Ipola, hace un llamado a Wendy la criminal. Wendy la criminal, quien en el mes de mayo desfiguró a una joven, le desfiguró la cara, a la joven Mariani de León Olivares. Eso fue el 31 de mayo. Oigan qué día. En medio de una riña, aparece con un arma blanca, le desfiguró la cara. Entonces, el coronel Sierra de Ipola, hace un llamado que se entregue por la vía correspondiente. Vamos a escuchar, señor director, al coronel Sierra de Ipola. La Policía Nacional, preocupada por dar respuesta a todos los hechos que ocurren en nuestra jurisdicción, estamos aprovechando esta oportunidad con la presencia de todos los miembros de la prensa para hacerle un llamado a la joven Estefán Hernández, Wendy la criminal. Esta joven, ya la información que manejamos es que anda armada y que dice que no se va a entregar a los miembros de la policía ni la justicia hasta que no concluya el trabajo que inició cuando el 31 de mayo del 2020 y dio gravemente a la joven Mariana de León Olivares. Le presentamos la imagen de Mariani y la imagen de Estefani, alia la criminal. Reiteramos que utilice los medios que entienda correspondiente para que se entregue a la acción de la justicia. Sabemos que anda armada y no queremos derramamiento de sangre. Vamos a presentarle al padre de la herida, el señor de León. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones del coronel Sierra de Fó. Mira, la policía tiene un reto ahora conjuntamente con las nuevas autoridades. Es una expectativa que también tenemos quién será el nuevo director. ¿De verdad, jefe no? Es una expectativa que estamos esperando porque realmente en el caso mío personal, aparte de la prioridad del sector salud y el sector judicial, el tema de la policía para mí es algo crucial porque es quien está en primera fila enfrentando a los delincuentes. Y República Dominicana en un secreto, o sea, la segunda república, porque hay una primera república donde la gente no se entera de lo que está sucediendo. Eso es lo que vive en Cacán y en esos sitios. Ahora, en otras repúblicas que vivimos nosotros, que el pan de cada día, ayer presentamos casi tres actos vandálicos de atrasco, de atrasco. Miren esa joven, la tal Wendy, el criminal, cómo le figuró la cara a esa jovencita. Entonces, tenemos que tratar y de pedir que el nuevo director de la policía y que la policía se le cumpla esa promesa de campaña. Luis Abinadez habló de un mínimo de 500 dólares. Estamos hablando de casi de 30 mil pesos. Cuando un policía gana 7, 8, 9 mil pesos, 12 mil pesos, o sea, llevarlo a 30 sería excelente. Ese sería el sueldo mínimo de un policía. A un brazo, a un brazo. A un brazo, correcto. Así es. Es un reto para el gobierno de amentarle y darle dignidad a la policía a ese sector tan poco creíble en nuestro país, lamentablemente, porque hay muchos que salen en las bandas criminales, ex policía o policías actuales. Pero bueno, la imagen hay que cambiarla, hay que depurarla, deben sacar esas manzanas podridas que existen dentro de la institución y que es un reto para ellos mismos porque la gente no tiene y no le guarda el respeto que debe guardársele a la autoridad indiscutiblemente. El tema de seguridad es uno de los primeros cinco que debe preocuparle a cualquier país. Entonces, estamos en expectativa de que nombren a un director y que comiencen a funcionar esas políticas de seguimiento. Cuando la policía dice que se entregue, Roberto, ¿tú sabes qué significa eso? No, no. Que lo tienen ubicado prácticamente. Entrégate. Mira. Porque después podía aparecer un famoso intercambio de disparos. Mira, hablando de delincuencia, mira estas imágenes de un señor que fue cartado con una cámara de seguridad dándole varias estocadas a otra persona. Miren estas imágenes para que ustedes vean. Ah, eso fue muy lamentable. La gente está tomando la ley como dice la ley de Talión con sus propias manos. Entonces, tenemos que tratar de que la policía se recupere. Miren, ya prácticamente estamos llegando al final del programa. Raquel, tenemos... Hay una foto por ahí. Sí, hay una foto, pero antes de la foto, ayer yo vi a alguien que criticó un post de la visita que hizo la jovencita hablando sobre el reinado Santa Ana. Ajá. Sí, sí. Sobre que... ¿Por qué criticarlo? Criticarlo porque en medio de esta... Señor, entra aquí. ¿Cómo se va a ser virtual? Señor director, entra aquí ya. Señor director, entra aquí. Por favor, sí. Por favor, por favor. Parece que no me está escuchando, no sé. Vamos a entrar ya, aquí en el estudio. Roberto, continúa. Le decía que hay una jovencita que fue ayer casualmente a promover a Martínez. Yariza Martínez, que también fue parte de Reinado y que Reinado le ayudó a prepararse. Hoy en día es una jovencita con mayor preparación que como entró. Entonces, alguien la criticó, pero miren, señores, tenemos que seguir la vida. O sea, Reinado Santana, con esta necesidad que tenemos y tantos problemas, tenemos que buscar algo en que recrearlo. Y sí, dentro de los protocolos, ojo, dentro de los protocolos, se puede celebrar el Reinado Santana. Yo estoy de acuerdo. Vamos a escuchar, señor director, la número 5 ya para finalizar. Ah, no, tenemos el cumpleaños. No, no, vamos con el cumpleaños. No da mucho tiempo, Roberto. Vamos a pasar primero con el cumpleaños que ya hay que despedir. Raquel. Sí, así es. Vamos a ver la foto de quien está de fiesta de cumpleaños y es mi hermana, Yudelka Ortega. Entenar, te deseamos lo mejor. Felicidades. es una persona muy, muy trabajadora, capaz, solidaria, amorosa. Así es, bendiciones para ti. Así es, chicos, mañana, mañana nos volveremos a reencontrar, ya tenemos que despedir y usted, por supuesto, gracias por el favor especial de la sintonía. Mildred Sánchez, mañana, primera televisión, bye bye. Bye bye, chao. Ya ha llegado el toque del mediodía, el primonero y con su equipo estelar, actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás. Y digo, y digo, a celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión.